Maestra, buenos días. ¿Nos podría platicar a grandes rasgos en qué consiste esta Brigada de Mujeres Insurgentes? Claro que sí. Buenos días. Pues antes que nada me presento. Soy la maestra Lili Márquez. Soy coordinadora del programa Español para Todos. Y pues al mismo tiempo también en Español para Todos coordinamos la Brigada de Fomento a la Lectura a Mujeres Insurgentes. Nosotros somos un grupo de maestras y de maestros de la Secretaría de Educación de Veracruz que coincidimos en que necesitábamos planear algo, hacer un proyecto para promover la lectura en las escuelas. Eso nos une y a raíz de esa propuesta estamos ahorita visitando las escuelas. El próximo 27 de septiembre cumplimos un año ya visitando diferentes escuelas, promoviendo la lectura con las alumnas, los alumnos, con los padres de familia y con los maestros. Vimos que esta Brigada tiene varios temas, entre ellos son cuentos. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, sabemos que la nueva Escuela Mexicana propone una educación integral. Nosotros alineamos este proyecto de Mujeres Insurgentes a promover también las artes, la cultura, el teatro, así como la educación, el cuidado, la salud, todo un programa general en beneficio de las niñas y los niños. En esta ocasión visitaron la escuela aquí licenciado Ángel Carvajal de Niahuatlán. ¿Quiénes estuvieron presentes de esta Brigada? Pues están diferentes programas. De hecho, nosotros somos alrededor de 18 coordinaciones y direcciones de la Secretaría de Educación. Está la Subsecretaría de Educación Básica, Subsecretaría de Desarrollo Educativo, está el Instituto Veracruzano de Cultura, el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos y en esta ocasión se une con nosotros a este proyecto Seguridad Pública. De básica, pues viene la Estrategia de Fomento a la Lectura y Escritura, Matemáticas para Todos, Español para Todos y de Desarrollo Educativo viene la Mejor Educativa, viene Cuentacuentos y diferentes compañeros que traen unas actividades diversas para los niños y las niñas. ¿Esta gestión por quién fue realizada? Pues fue realizada por el equipo de la Supervisión Escolar a cargo de la Maestra Gracia y del Maestro Alberto y pues nosotros estamos aquí. Además de que me complace mucho estar cerca de Naulinko porque yo soy naulinquena y para mí es un gusto estar aquí. Próximamente estaremos en algunas escuelas de Naulinko. ¿Qué escuelas van a visitar próximamente, Maestro? De Naulinko, bueno, de esta zona vamos a ir a Alanderuicos, Acatlán, Chiconquiaco y vamos a estar también en Naulinko Cabecera, en la secundaria y en algunas otras escuelas de Naulinko. Vamos a ir a San Pablo, ya estuvimos en Sanacosa, Texquilapan y en Espinal y vamos a continuar promoviendo la lectura en las siguientes escuelas. Creo que sí, bueno, en primer lugar, que como siempre estés tomando la cobertura de los eventos más importantes que están pasando en nuestra zona escolar. Agradezco a quienes estuvieron al pendiente para que esta brigada llegara a nuestra zona. Yo sé y como lo dije en un inicio, va a impactar de manera positiva en el aprendizaje de los niños. Los va a motivar y no solo de los niños, sino de los padres de familia que hoy están con nosotros. Agradezco enormemente la labor de todos los que están hoy desarrollando las actividades y como siempre invitarlos a que se sumen a estos proyectos que son productivos y son importantísimos en la educación de los niños. Muchísimas gracias también por estar aquí. Gracias. Gracias.